El batallón de infantería número 15, en su calidad de estar con la comunidad ocañera y ser solidario con quienes lo necesitan, viene trabajando para realizar obras sociales. Hace poco celebraron con la niña Dexi sus 15 años en un trabajo mancomunado con líderes comunales, donde hicieron del sueño de esta pequeña una realidad. Asimismo, hace unos días se les cumplió el segundo sueño, el conocer un helicóptero. Uno de los objetivos de la institución es ganarse el cariño en este momento de la población civil. El día 2 de diciembre, en el juramento bandera de nuestros soldados del cuarto contingente del 2017, la niña Dexi hizo presencia, el hermano ella juró bandera, y se aprovechó la oportunidad, había un compromiso con ella de cumplir un sueño, que es volar. Sueños que ya se hicieron una realidad donde la niña Dexi fue feliz. Esa es una de las diferentes obras sociales que realiza la institución, para el beneficio de toda la comunidad y asimismo a su personal. Pues mira, en este momento vamos a hacer acompañamiento junto con los líderes comunales, la alcaldía, vamos a hacer una serie de novenas, vamos a hacer acompañamiento a algunos barrios, previstos todavía no están, toca hacer una selección para hacer unos acompañamientos. El Batallón Santander, sí, a partir del 16 de diciembre vamos a realizar para nuestros soldados, para el personal de oficiales, suboficiales y soldados civiles de la institución, vamos a hacer la novena dentro de la institución, donde van a hacer actividades lúdicas, recreativas, deportivas, a partir de las 6 de la tarde nuestras instalaciones. Bonitas obras sociales que permiten un bienestar y acompañamiento a la comunidad, siendo este uno de los objetivos principales de la institución.